... Desde General Alvear Mendoza en la República Argentina queremos invitar a todas las ciudades educadoras a que este 30 de noviembre nos congreguemos para festejar este Día Mundial de las Ciudades Educadoras y que lo hagamos compartiendo nuestras acciones de políticas públicas con toda la comunidad con todos los actores a los que nosotros permanentemente convocamos los vecinos, los ciudadanos, las entidades sobre todo los alumnos y todas las edades todos los grupos etarios que constituyen a nuestra sociedad creo que tenemos un mensaje mundial para transmitir todos juntos que podemos hacer un mundo mejor si apostamos a la educación y que podemos hacer un mundo mejor si apostamos a la educación